de tener una serie de conferencias invitadas. En esta ocasión, desde el CERM, el Centro de Estudios e Investigación sobre Migraciones de la UAB-UB de Barcelona, tenemos el honor de tener con nosotros a Joana Brisqueta, a quien presentaré ahora. Ella es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto. Nos va a hablar sobre los desembarcos, las políticas de rescate y desembarco marítimo, sobre todo en relación con la inmigración, lo que habitualmente vemos ocurrir en el mar Mediterráneo. Le agradecemos su disponibilidad. Vamos a la duración de las sesiones de aproximadamente una hora, luego tendremos aproximadamente una hora, pero tenemos un poco de margen después también, por si las preguntas se alargan, para estirar un poquito más. Se emite esta sesión en formato Zoom, pero también hay algunas personas conectadas vía YouTube. Ahora procederé a la presentación de la profesora, pero simplemente indicarles, de nuevo agradecer al IEMED, al Máster de Migraciones Contemporáneas, la organización de este evento. Por supuesto, a la doctora Brisqueta, su disponibilidad y el interés del tema propuesto. Y también indicarles a todos los asistentes que podrán formular preguntas durante la sesión a través del formulario específico que existe aquí abajo, en la pantalla, en la barra inferior. Tienen dos bocadillos, dos signos de comunicación que están encima de las letras Q y A, Questions and Answers. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que formular a la ponente, pueden formularla a través del chat de Questions and Answers y al final de la sesión iré recogiéndolas yo para trasladarlas a la profesora Brisqueta. Sin más, indicarles que la profesora Brisqueta es experta en asilo e inmigración y que hizo su tesis doctoral sobre derecho humanitario. De hecho, dirige el conocido Máster de Derecho Humanitario de la Universidad de Deusto, creo que se llama NOA. Recientemente ha publicado un libro con Thomson & Reuters, Aranzadi, sobre rescates en el mar y asilo en la Unión Europea, límites del reglamento de Dublín. También tiene numerosos artículos de revistas sobre políticas de la Unión Europea, la dimensión exterior y cómo incide con la dimensión exterior de las políticas de inmigración y asilo europeas, la reforma de Dublín III, sobre refugiados, pero también sobre cuestiones como discriminación racial, como la responsabilidad de los jefes de Estado en materia de responsabilidad penal internacional y concretamente ante la responsabilidad ante la Corte Penal Internacional sobre sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, los mecanismos de protección de los derechos. Ha dedicado atención al punto de intersección entre el Derecho Internacional Humanitario y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y podría extenderme mucho más explicando el extenso currículo de la doctora Brisqueta. Quiero también decirles que, más en una clave personal, que la doctora Brisqueta es sumamente amable y va a recibir con mucha modestia todos los comentarios que he hecho diciendo que es una excelente profesora, pero ustedes lo van a poder observar con la clase que nos va a dar ahora, la conferencia que nos va a dar, que siempre es muy pedagógica, muy clara y muy atinada en sus explicaciones. Yo le agradezco particularmente su disposición para colaborar, especialmente en estos formatos que no siempre son los que estamos más acostumbrados, aunque ahora ya lo estemos un poco más. Muchas gracias, Juana. Muchísimas gracias, David. Profesor David Moya por haberme invitado a participar en esta sesión que está organizada dentro del Instituto Europeo del Mediterráneo y, sobre todo, quiero agradecer también al Máster en Migraciones Contemporáneas, Derecho y Cohesión Social, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona por haber depositado la confianza en mí para hacer esta presentación sobre los desembarcos o rescate, desembarco e inmigraciones en el mar. Estoy segura de que detrás de la pantalla hay un público exigente, formado y sensible, por tanto, intentaré hacerlo lo mejor posible, máxime, cuando nos están grabando y eso también supone, digamos, una responsabilidad agravada. Únicamente quería destacar que no soy directora del Máster, David, que lo fui en su momento, el Máster en Acción e Interacción Humanitaria, por no herir susceptibilidades, es mi queridísima compañera Cristina Churruca y, por tanto, quería hacer esto. dar este matiz, aclararlo. Bueno, voy a compartir la pantalla a ver si me sale bien. ¿Lo estáis viendo correctamente o de... Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias, Juana. Bueno, pues voy a explicar en estos, bueno, 35, 40 minutos los problemas que se derivan de los rescates en el mar y la protección internacional y, sobre todo, bueno, la idea fundamental también es apuntar a cuáles podrían ser, digamos, los pasos que se van a ir dando en el marco del Pacto Europeo sobre la migración y el asilo. El objetivo de la presentación es explicar las tensiones que se producen en el derecho cuando una embarcación rescata a un grupo de migrantes en el mar. Expondré, por tanto, las limitaciones normativas así como los puntos en los que convergen derecho del mar, derecho de asilo, derecho migratorio y también el derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, la pregunta fundamental es ¿cómo responde el derecho internacional y europeo en los casos de los rescates en el mar? Teniendo en cuenta que estas personas rescatadas generalmente llegan a un país europeo en el que solicitan asilo o pretenden adquirir el estatus de migrante. Para ello, voy a tenerme en primer lugar o voy a presentar no sé cómo se pasa ahora voy a presentar tres realidades y para que luego veamos cómo responde el derecho. La primera es esta noticia que apareció en los periódicos en 2019 Malta permite el desembarco de 49 migrantes tras más de dos semanas de espera en el mar. Esta noticia en principio parece muy positiva permite el desembarco de 49 migrantes pero la parte segunda de la frase del titular es tras más de dos semanas de espera en el mar lo que supone que durante dos semanas los migrantes generalmente en embarcaciones hacinadas y algo rudimentarias andan por ahí navegando naufragando a la espera de que un estado costero ribereño que generalmente es Grecia Malta Italia o España acepte acepte el desembarco de estas personas por tanto aquí se plantea el problema de esa lentitud en los procesos y en las decisiones y entonces aquí la pregunta si leemos esta noticia es ¿y por qué no aceptó antes el desembarco de 49 migrantes? No tenía la obligación de aceptar el desembarco ¿qué nos dice el derecho respecto de aquellas situaciones que vemos de manera bastante ocasional en los medios de comunicación un barco a la deriva de una ONG en la que ninguno de los estados miembros de la Unión Europea costeros acepta el desembarco autoriza el desembarco por tanto la primera realidad la segunda realidad el barco Aitamari una ONG el barco es de una ONG que se llama salvamento marítimo recibe el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo en labor humanitaria también parece una noticia relativamente bueno pues digamos esperanzadora un barco recibe la noticia para zarpar hacia el Mediterráneo pero si nos digamos si indagamos en la realidad de la Aitamari y de muchísimas embarcaciones de ONGs que pretenden salir a navegar para llevar a cabo esa labor humanitaria lo que cuentan es que están encontrándose con muchísimas digamos bueno con obstáculos sobre todo técnicos y condiciones impuestas por el Estado por las autoridades estatales en el caso español por el Ministerio de Fomento para poder salir a navegar claro que esto también desde el punto de vista del Estado tiene una digamos una razón y es que el salir a navegar en labores humanitarias implica en muchas ocasiones que estas embarcaciones van a llevar a cabo rescates en el mar y esos rescates o esos salvamentos provocan que los rescatados tengan que llegar a algún sitio y puede revertir por tanto digamos la decisión de haber aceptado el rescate o la labor humanitaria implica luego que ese buque con un pabellón de la nacionalidad del Estado que autoriza se puede encontrar con la obligación de aceptar a las personas rescatadas aceptar en sus puertos y después por tanto llevar a cabo los exámenes de las solicitudes de protección internacional que se interpongan otra realidad los migrantes del acuario dos años soñando con un permiso de residencia definitivo en este caso la noticia es de 2020 junio de 2020 y explica la noticia que de las 374 solicitudes de asilo presentadas el gobierno solo ha resuelto 62 y la mayoría de ellas han sido rechazadas es decir en dos años en España no se ha podido llevar a cabo la resolución de las 374 solicitudes de asilo presentadas lo que también nos da cuenta de la lentitud de los procesos y la pregunta aquí es ¿y qué estuvieron haciendo estas personas? ¿en qué situación? ¿cuáles fueron las condiciones de acogida de estos 374 solicitantes de protección internacional? Por tanto dicha o vista esta realidad ahora la pregunta es ¿y el derecho cómo responde? Bueno el derecho responde de manera digamos limitada con varias fisuras esta es la idea que quiero destacar en primer lugar en el derecho del mar dentro del derecho internacional voy a aludir a tres digamos ámbitos tres regímenes el derecho del mar sí que contempla la de alguna manera de alguna manera la situación de los rescates a través del convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar del 82 que mencionaré a continuación después también tenemos que buscar una respuesta en el propio derecho de los refugiados y en el caso del sistema europeo en el sistema europeo común de asilo y en concreto aquí lo que se podría aplicar es el reglamento de Dublín III el instrumento digamos fundamental y después la directiva sobre las condiciones de acogida pero como no ha sido suficiente el régimen tanto del derecho del mar como el derecho de los refugiados hay una tendencia en la jurisprudencia fundamentalmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a dar respuesta a estas cuestiones que se van planteando a pesar de que el Tribunal Europeo no es un tribunal sobre la migración ni sobre la protección de los refugiados de alguna manera se han venido encontrando cauces para que el Tribunal Europeo pueda responder a muchas de las preguntas que se planteaban porque están relacionadas con los derechos humanos y también el propio Pacto de Derechos Civiles y Políticos ha sido utilizado no en vano hace muy poquito en enero de 2021 se han adoptado dos dictámenes del Comité de Derechos Humanos precisamente de Naciones Unidas precisamente con relación a los naufragios que tuvieron lugar en 2013 en las costas italianas y maltesas por tanto los instrumentos jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos están yo diría que no solamente coadyuvdando sino que complementando de una manera muy significativa todo este todas estas fisuras y vacíos que se producen en cualquier caso también me gustaría destacar que el problema bueno tiene una dimensión está en alguna manera está sobredimensionado diría yo es decir si se aplicara el régimen de solidaridad entre los estados miembros la respuesta sería mucho más digamos fácil y he hecho un cálculo que es el siguiente si vemos esta bueno en este mapa esta diapositiva y estos datos en el año 2020 llegaron a España 99.000 aproximadamente 100.000 personas tanto por tierra como por mar entonces de esas 100.000 personas hacemos un cálculo y lo dividimos entre 27 estados miembros aplicando el principio de solidaridad y nos da ese cálculo nos da esa división 99.000 entre 27 a 3.684 personas por estado miembro es decir cada estado miembro tendría que recibir y asumir y asimilar 3.684 personas esto por ejemplo en España si hiciéramos el cálculo en relación al porcentaje de población es decir teniendo en cuenta que aproximadamente somos 46 millones de personas esto supone en el porcentaje de la población un 0,008% de la población tampoco digamos un porcentaje excesivamente elevado el 0,008% de la población por estado miembro si es cierto que no todos los estados tienen 46 millones de habitantes entonces este porcentaje variará en algunos casos a más y en otros casos a menos por tanto el problema yo creo que no es realmente digamos en términos relativos tan importantes sino que hay un problema debajo hay algo que falla que puede ser la educación puede ser la cultura puede ser la respuesta social que dan los estados las diferencias entre los estados algo que va más allá del puro derecho por eso bueno pues el derecho tiene que dar respuestas pero que en este caso está claro que no va a dar una respuesta digamos la solución no va a suponer la solución a todos los problemas voy a empezar destacando cómo está regulado el rescate en el mar y el desembarco y después ya iremos a la segunda parte de esta exposición que está relacionada con la propia gestión migratoria y el sistema europeo común de asilo respecto al rescate en el mar hay que acudir a la norma fundamental que es una norma de derecho digamos consuetudinario es decir por primera vez no se recogió el deber de rescate en el mar en el artículo 98.1 del convenio de Naciones Unidas sobre derecho del mar que es el convenio que estamos recogiendo aquí que se aprobó en 1982 esta era una norma que ya estaba declarada o reconocida como norma consuetudinaria el deber de rescate en el mar en convenios anteriores e incluso también a través del reconocimiento de la fuente consuetudinaria de una norma de derecho consuetudinaria una costumbre internacional esta norma dice que todo estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que y entre otras cosas preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar es cierto que la norma alude fundamentalmente a los estados es decir exige que el estado asuma esta obligación a través del capitán del buque que enarbola su pabellón y por tanto es cierto también que el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar es un convenio eminentemente interestatal es decir establece un régimen jurídico horizontal en el que lo fundamental y el objetivo era distribuir las competencias entre los estados sobre todo en materia digamos de navegación en los aspectos relacionados con la exploración y la explotación del espacio ultraterrestre para establecer un régimen pacífico y de estabilidad en los mares y por tanto el individuo la persona en sí misma apenas está contemplada en este convenio en cualquier caso lo que sí es muy llamativo es que hace exactamente dos años en 2019 el comité de derechos humanos es decir un órgano que nada tiene que ver con el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar adoptó una resolución lo que se llama una observación general es decir hizo una interpretación sobre el derecho a la vida uno de los artículos del pacto de derechos civiles y políticos es decir el pacto de derechos civiles y políticos tiene un órgano de control y que interpreta el tratado y en este caso se llama comité de derechos humanos bueno pues el comité de derechos humanos aludió por primera vez a la obligación de rescate de nuevo es decir incidió en esta misma obligación es una observación general se llama la observación general 36 sobre el derecho a la vida cuya última edición es del 3 de septiembre de 2019 y en esta observación recojo el párrafo 63 porque es el que entra perfectamente digamos a interpretar este artículo 98 de la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar dice que todo estado parte perdón los estados parte también están obligados a respetar y a proteger la vida de todas las personas que se encuentren en peligro en el mar de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de salvamento en el mar por tanto bueno ahí es donde el vínculo ya no es solamente en el ámbito de las competencias estatales para explotar navegar explotar el espacio marítimo los recursos marítimos incluso para navegar o transitar por él sino que también lo vincula a la obligación del respeto a la vida en realidad aquí este artículo aunque no lo dice claramente subyace la obligación que tiene todo estado de respetar la vida de las personas que de alguna manera pues se hayan bajo su jurisdicción porque han visto que estaba que alguien estaba en peligro de desaparecer en el mar de todas maneras el problema que antes planteaba también el profesor David Moya y con me parece total digamos que es muy razonable la pregunta es y que ocurre con las organizaciones no gubernamentales con las entidades privadas es decir ese artículo 98 contempla la obligación de que sean las entidades las que rescaten en el mar es decir todo estado exige también al capitán de las entidades privadas el rescate la obligación de llevar a cabo operaciones de auxilio o de salvamento pues no está regulado no está contemplado el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar es de 1982 en ningún momento pensaron que el espacio marítimo fuera a ser ocupado por las organizaciones humanitarias las ONGs se movilizaron precisamente para coadyuvar en este caso a la realización de los derechos humanos y para paliar en este caso también la ausencia de las respuestas por parte de los estados fundamentalmente a partir de 2016 cuando desapareció o tuvo que darse por finalizada la operación que se llamaba Mare Nostrum iniciada por el estado italiano es decir Italia inicia una operación para llevar a cabo operaciones de rescate en 2014 esta operación dura 12 meses y en 2016 deciden dar por finalizada la operación por motivos económicos financieros y por lo que suponía después de tener que asumir o asimilar todas las peticiones de asilo y ahí es donde entra de una manera casi inusitada la movilización o irrumpe digamos mejor dicho la actividad de las organizaciones humanitarias pero se encuentra de nuevo con notorias dificultades porque el marco normativo como digo está construido fundamentalmente para que sean los estados en la medida de sus intereses y así lo establecieron puedan llevar a cabo las operaciones en el mar que considere por tanto la naturaleza y las operaciones y las funciones de las ONGs no encuentran digamos un encuadre adecuado en el derecho internacional contemporáneo de hecho en España por ejemplo el Estado lo que hizo fue constituir una sociedad de salvamento que es la que está llevando a cabo las operaciones de salvamento sobre todo en Canarias durante los últimos meses una operación digamos una organización que pertenece al Ministerio de Fomento pero que es pública bueno por tanto aquí hay un interrogante no pretendo por supuesto ofrecer aquí las soluciones sino que mi idea es plantear los interrogantes que se plantean en este escenario que en cierto sentido resulta novedoso para el propio derecho y resulta novedoso y además hay que dar una respuesta porque aquí estamos hablando como decía y por eso he querido mencionar al Comité de Derechos Humanos y esa observación general sobre el derecho a la vida porque con todos los respetos estamos hablando del derecho a la vida de las personas es decir no estamos hablando de navegar o navegar con mercancías que son plátanos o cocos estamos hablando con bueno respecto de la pérdida de vidas humanas y así la organización por ejemplo Missing Migrants ha detectado en el año lo que va de 2021 530 muertes en el mar en el mar mediterráneo aquí pone 530 migrant fatalities recorded en 2021 en total desde 2004 se calcula que han sido aproximadamente 20.000 personas las que han fallecido o desaparecido en el mar dicho esto de alguna manera y se quiera o no pues la responsabilidad no es del todos de todos igual porque claro los estados que están mirando al mediterráneo pues se podrían ver de alguna manera compelidos a tener que responder de una manera más señalada a este problema tan grave como es el de la pérdida de las vidas humanas por eso también quería destacar aquí que la ubicación geográfica de España de Italia de Grecia o de Malta no va a cambiar nunca van a estar ahí y por tanto van a ser los principales receptores de inmigrantes marítimos se les puede llamar así si sigue ocurriendo si esto sigue ocurriendo por tanto tienen una responsabilidad mayor no lo sé pero desde luego que va a recaer en ellos se utiliza la expresión una carga mayor o una presión mayor eso es evidente eso es evidente dicho esto el mismo artículo 98 que estaba comentando en ese primer párrafo que se refiere al rescate en su segundo párrafo 98.2 dice en concreto bueno que todo estado ribereño fomentará la creación el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y cuando las circunstancias lo exijan cooperará para ello con los estados vecinos mediante acuerdos mutuos y regionales esto es lo que ha llevado es decir esa obligación de cooperar entre ellos y de establecer un sistema de coordinación es lo que ha llevado a los estados a establecer lo que se llama las zonas SAR o Search and Rescue en este caso en el Mediterráneo que tienen como objeto coordinarse entre ellos entre los estados a través de la delimitación de las zonas una zona para Italia otra para Grecia otra para Malta otra para España y que nada tienen que ver con otros espacios otra división que se hace que tiene ya que está muy conectada con el ejercicio de las competencias del estado en diferentes grados en mar territorial la zona contigua etcétera en este caso es una distribución una compartimentalización a efectos de coordinación de la búsqueda y del rescate exclusivamente y lo más llamativo es que en estos últimos años se ha conseguido también que la propia Libia que era un país que no tenía una zona SAR no tenía establecida de Iure oficialmente una zona SAR bueno pues a través del propio incluso reconocimiento impulsado por Italia de la Unión Europea se ha establecido una zona SAR para Italia es decir que en este ámbito marítimo en concreto todos los barcos que caigan bajo esa zona SAR Libia estarán sometidos a la coordinación y a las normas de coordinación que establezca el estado libio sin que esto signifique que la zona SAR de Iure de facto sí que está establecida pero de Iure sea absolutamente o se corresponda digamos con la legalidad porque para establecer una zona SAR se requieren una serie de requisitos que no está comprobado de hecho que la propia Libia esté cumpliendo entre ellos la protección de los derechos humanos del propio estado en cualquier caso esta zona se ha establecido y se ha venido a reconocer incluso por la propia Organización Marítima Internacional y la Unión Europea dicho esto por tanto nos encontramos con situaciones en las que hay varios estados implicados incluso organizaciones internacionales ahí recojo solo la de la Unión Europea pero incluso Naciones Unidas el Consejo de Seguridad ha llegado a adoptar resoluciones sobre lo que podían hacer los estados en situaciones en las que se producían estas grandes importantes migraciones marítimas y se llevaban a cabo rescates en el mar en este caso podría ser por ejemplo si nos hallamos ante el caso frente al caso de Canarias pues entre otros España y Marruecos serían los estados afectados o Italia y Libia serían los estados afectados si es Italia la que tiene que recibir a los migrantes y siempre teniendo en cuenta la aplicación de las normas de la Unión Europea y una vez se lleva a cabo el rescate que bueno hay el problema fundamental es ese de la delimitación de hasta qué punto las ONGs o las entidades privadas o las entidades comerciales navales tienen la obligación de llevar a cabo el rescate bueno mencionado ese matiz que habría que clarificar desde el punto de vista del derecho es claro que está meridianamente clara establecida la obligación de rescate lo que no está tan clara es la siguiente obligación la que voy a mencionar ahora que es la obligación del desembarco es decir una vez que se lleva a cabo el rescate y que Open Arms por ejemplo ya tiene a bordo a 200 migrantes hacinados en su barco de diferentes bueno edades nacionalidades lo que fuera pero están ahí qué hace con ellos esta es la pregunta que se plantean ellos mismos y para la que también buscan una respuesta en el derecho entonces lo pongo ya en plan interrogante es decir en el plano de un interrogante porque es así como está ahora mismo en el derecho es decir lo que dice una enmienda que se hizo al convenio Solas que es un convenio que no he mencionado pero que complementa al convenio Naciones Unidas sobre el derecho del mar que es el convenio sobre la seguridad de la vida en el mar que fue modificado enmendado en 2004 por un caso que se llamaba el caso Tampa en Australia que precisamente provocó esta situación de negativa por parte de Australia de aceptar el desembarco y por eso se propuso esta nueva medida pero que tampoco resolvió el problema porque lo que dice el convenio bueno esa enmienda de 2004 regla 33 es que la parte responsable de la región de búsqueda y salvamento en la que se preste dicho auxilio es decir sí que indica que tiene que ser la parte responsable de esas zonas que he mencionado antes asumirá la responsabilidad primordial pero primordial no es exclusiva ni es absoluta de que los supervivientes auxiliados sean desembarcados del buque que les prestó auxilio y entregados a un lugar seguro si es cierto que el rescate termina lo dicen en algunos textos cuando se lleva a cabo el desembarco en un lugar seguro pero lo que no está claro es dónde está el lugar seguro qué condiciones se tiene que dar para que podamos determinar un lugar como un lugar seguro y si existe una obligación por parte de los estados podríamos enumerar incluso una serie de casos en los que no encontramos una solución digamos en términos positivos no existe la obligación de acertar el desembarco ni por el estado del pabellón del buque que asiste sería por tanto una prerrogativa que asume el estado pero no tiene la obligación en términos jurídicos ni por el estado ribereño más próximo es decir aunque esté al lado de Italia del mar territorial italiano no tendría esa obligación perdón del mar territorial sí fuera del mar territorial ni por el estado de la siguiente escala prevista es decir si fuera a hacer escala en otro estado tampoco en Malta tampoco tendría la obligación ahí ni por el estado responsable de las zonas de búsqueda y salvamento entonces ¿esto a qué nos lleva? este grado de gris o de oscuridad del derecho en este sentido nos lleva a que ocurran situaciones como esta Libia en este caso takes charge of refugee rescues in the Mediterranean o sea Libia acepta o se hace cargo de los rescatados refugiados en el Mediterráneo esto fue una noticia de 2008 pero bueno podía ser una noticia de estos días también se está haciendo cargo de los refugiados que llegan que están rescatados en el Mediterráneo asume incluso asume porque los propios otros estados de la Unión Europea bueno pues pueden hacer dejación de sus funciones entonces ahí hasta qué punto si Italia rechaza y entonces Libia acepta y entonces de ahí llegamos ya así a la situación perdón al problema del non-refulemante y del propio derecho de los refugiados aquí sí que entra el derecho de los refugiados y aquí hay que darle también una respuesta es decir si cuando Italia rechaza y acepta Libia entonces el desembarco y estas personas llegan a un país como Libia en el que las condiciones de digamos de acogida conllevan la detención e incluso los tratos inhumanos entonces hasta qué punto Italia podría ser responsable de ese rechazo al desembarco de esa no autorización al desembarco podría ahí plantearse un non-refulemante indirecto o dónde está ahí el límite del no rechazo es decir podría no rechazar si eso implicara que el no rechazo es decir que el rechazo conllevaría el envío de estas personas a Libia y bueno pues la cuestión yo creo que tiene su importancia puesto que efectivamente no son digamos declaraciones hechas por entidades digamos poco sospechosas sino sospechosas sino todo lo contrario es decir hay informes de Naciones Unidas que reportan sobre las situaciones inhumanas o de trata inhumano de los centros de detención de inmigrantes en Libia es decir que el non-refulemante aquí parece que queda bastante claro ahí tenemos un informe en este caso de 2016 que seguramente ha podido ser renovado no he encontrado algo renovado esta mañana pero seguramente lo hay UN reports are just end to inhuman detention of migrants en Libia por tanto está claro que podría darse un trato inhumano de la persona que no es aceptada como en el ámbito del desembarco y esto nos lleva al otro ámbito del derecho internacional que es el de los derechos humanos es decir si el convenio de Ginebra y el protocolo que se aprobaron en el 51 y en el 67 bueno pues no dan respuesta a todos los interrogantes que nos planteamos el solicitante podría acudir a otros instrumentos a otros recursos legales que están siendo muy útiles de hecho en el ámbito en este ámbito en el ámbito objeto de digamos de estudio en sí mismo el convenio europeo de derechos humanos en 1950 y su tribunal europeo que ha adoptado sentencias a este respecto sobre todo la IRSI-JAMA era la más relevante y la IRSI-JAMA en concreto dice que el mar no es un espacio de no derecho a mí esa es el titular de IRSI-JAMA a ver el mar no es un espacio de no derecho ahí también habrá que aplicar en este caso el convenio europeo el artículo 3 que prohíbe el trato inhumano y las torturas o incluso el protocolo 4 sobre las expulsiones en caliente o el derecho de la Unión Europea que también digamos cada vez en mayor grado está a través del tribunal de justicia de la Unión Europea conociendo de casos que están relacionados con el asilo y la migración no en vano la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho al asilo e incluso el principio de no devolución y menciona el convenio de Ginebra y el convenio europeo bueno y finalmente el convenio perdón la convención contra la tortura el CAT y su comité órgano de control también han adoptado una serie de resoluciones relativas a la no devolución en el ámbito marítimo por tanto aquí podemos encontrar respuestas y seguramente las seguiremos encontrando en el futuro y ya una vez que llegan al territorio de la Unión Europea se plantea entonces o empieza a operar dispara digamos de alguna manera todo el sistema europeo común de asilo con sus reglamentos y con sus directivas tal y como ha venido aprobándose bueno adoptándose a lo largo de los años y en esta bueno fase del SECA en concreto se aplicaría bueno no voy a explicar por supuesto todas las directivas pero las que tendrían que entrar en juego son bueno la directiva de procedimiento porque hay un procedimiento de asilo que tiene que seguir la persona que quiere solicitarlo el reglamento Eurodac que implica el registro y la toma de las huellas dactilares y la identificación del solicitante la directiva sobre las condiciones de acogida teniendo en cuenta claro y lo he marcado ahí en subrayado porque las directivas admiten después un margen de digamos de apreciación por parte del Estado a través de la propia transposición de la directiva que hace que los estados ahí en cuanto a las condiciones de acogida que van imponiendo haya variaciones haya variaciones que incitan a esos movimientos secundarios tan denostados por parte de la Comisión Europea es decir llegar a España y buscar después unas condiciones mejores en otro país directiva sobre las condiciones de los requisitos para conceder la protección internacional y el estatus concreto protección subsidiaria refugiado y finalmente el reglamento de Dublín que lo subrayo ahí en azul porque bueno es en el que quiero ahora sobre respecto del que quiero destacar alguna cuestión que me parece relevante y que incluso afecta a la propia digamos a las causas estructurales del problema por eso en el libro mencioné o vinculé el rescate en el mar con el asilo y en concreto con los límites del reglamento de Dublín porque creo que está todo vinculado que está relacionado ¿por qué no aceptan los desembarcos? era mi pregunta la respuesta entre otras cosas está en que el reglamento de Dublín exige exige que sea el estado de primera llegada el que tenga que llevar a cabo todo el procedimiento de examen de la solicitud es decir que si siguiéramos todo el camino que nos va marcando el propio derecho de la unión dicho por supuesto muy brevemente bueno pues habría que someterse a la directiva de acogida al reglamento de Eurodac al reglamento de Dublín y aquí es donde digamos que se suscita o se plantea el problema que quiero destacar ahora y lo destaco mencionando precisamente el propio reglamento el texto del reglamento y en concreto dos de las dos de sus disposiciones que me parece que son las más digamos llamativas ¿no? ahí he recogido la primera ese es el reglamento de Dublín bueno que es una nomenclatura digamos muy larga pero que podríamos reducirlo así como reglamento de Dublín pero es el reglamento que establece los criterios para determinar a qué estado le corresponde el examen de las solicitudes entonces lo primero que se planteó en este caso es que tiene que ser un solo estado es decir esta idea responde a Schengen fundamentalmente es decir si en el espacio Schengen el que entra en el espacio Schengen puede circular libremente por cada uno de los estados para evitar lo que se llama el asylum shopping es decir ir solicitando asilo en varios estados a ver quién es el que más el que responde de manera afirmativa o de manera más solicita o lo que fuera pero el que mejor me trata para evitar esto establecen el sistema de Dublín que dice que solamente un estado es decir la solicitud será examinada por un solo estado miembro que será aquel que reúna los criterios mencionados en el propio reglamento esta es la idea fundamental si solamente es un estado el responsable de la solicitud y si el reglamento de Dublín nos establece cuáles son los requisitos o los criterios para determinar el estado responsable y si entre ellos uno de ellos es el que leo a continuación el primer estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional cuando se ha llevado a cabo una entrada irregular entonces generalmente los estados llegan al mapa que he explicado antes a España o a Italia a Grecia o a Malta por lo menos por lo menos los que llegan por los que llegan por mar otros muchos y esto también habría que tenerlo en cuenta lo voy a mencionar después llegan a España y son de América Latina por tanto el problema no es solo este hay otra serie de problemas que están también incorporados pero que bueno pues por el título me estoy refiriendo o siguiendo exclusivamente a este a las llegadas a las llegadas por mar bueno entonces lo que ocurrió en su momento en el en el en 2015 2016 cuando ya se produce esta esta presión migratoria de tanta digamos de tanto calado es que los estados se plantean o ven que Dublín no funciona que Dublín ha implosionado porque general los estados que están recibiendo los solicitantes son fundamentalmente Grecia e Italia en un primer momento y y Malta en menor medida entonces se aprobó se celebró entre entre otras medidas que se van adoptando que se van adoptando al margen de la Unión Europea se se celebra la cumbre la cumbre de Malta esta es la cumbre una fotografía de la cumbre de Malta que tiene lugar el 24 de septiembre de 2019 es decir un año antes justamente un año antes del pacto europeo sobre migración y asilo es decir que de alguna manera esta cumbre ya fija algunas de las bases que luego se reconocen o cristalizan en el pacto sobre migración y asilo precisamente de un año después de septiembre de 2021 por tanto en este caso responde esta cumbre a una necesidad urgente que era una necesidad que tenía Italia de dar respuesta a un problema concreto que eran los rescates que habían tenido lugar por parte de una ONG en este caso era Ocean Viking y por la propia Guardia Costera Italiana en el Mediterráneo Ocean Viking había llegado unos días antes a Italia con 182 migrantes rescatados y en ese momento también coincidía que el gobierno de Salvini había desalojado el poder ejecutivo y había llegado un nuevo gobierno a Italia con una política migratoria que quería transformar que quería ser más abierta en este caso en este caso la digamos la ministra del interior que era Luciana Lamorghese esta señora que está aquí dijo una frase que también es otra frase digamos emblemática dijo llegar a Italia es llegar a Europa llegar a Italia es llegar a Europa quiere decir llegar a Europa entonces Italia necesitaba apoyo logístico apoyo político de la Unión Europea para responder a ese viraje político que quería dar y que había conseguido desalojar en su momento a Salvini del ejecutivo y a falta del apoyo unánime de los 27 estados miembros no hay como veis no están los 27 en la cumbre de Malta participaron Francia Alemania Finlandia porque en aquel momento presidía la Unión Italia y Malta pero otros estados no participaron incluso España y Grecia quedaron fuera y la justificación que daba la propia bueno los estados que organizaron la cumbre es que no habían presentado una propuesta como la que habían presentado Italia y Malta y por tanto una propuesta que aportara o que ofreciera alguna solución al problema entonces la política de Italia como digo había cambiado necesitaba apoyo de la Unión Europea no consiguió el apoyo de los 27 pero consiguió esta bueno la celebración de esta cumbre que implicaba que llegó bueno que tenía como resultado la celebración de un acuerdo que se trasladaría después al Consejo de Ministros de la Unión Europea el 8 de octubre de 2019 y que ponía de manifiesto un elemento fundamental y es que había que establecer un sistema o algún tipo de mecanismo de solidaridad obligatoria es decir las medidas o las decisiones de reubicación de 2015 y 2016 no habían funcionado no perdón solamente se adoptaron las dos en 2015 dos decisiones sobre reubicación no habían funcionado habían recibido una respuesta muy contraria rechazo digamos absoluto de los estados de los estados de vicegrado ese grupo de estados que componen el este de Europa Hungría Polonia República Checa pero de nuevo se ponía de manifiesto en 2019 que algo que había que hacer con la reubicación de estos migrantes y como la reubicación obligatoria profundizaba en esa brecha pues buscan este sistema que es bueno que asuman la reubicación los estados que quieran es decir que se postulen los estados para llevar a cabo estas o para adoptar estas medidas de reubicación y esto es lo que ocurrió algunos estados aceptaron la reubicación de los de los migrantes que habían llegado en el en el Ocean Viking esos 182 migrantes ya voy terminando voy a hacer ahora alusión a lo que ocurre un año después de esta cumbre de Malta que es la aprobación o la digamos la presentación la anunciación el anuncio del nuevo pacto sobre migración y asilo y en este caso me voy a enfocar exclusivamente a explicar qué es lo que dice el pacto sobre el salvamento marítimo pero sí me gustaría destacar en cualquier caso una serie de cuestiones y es la primera de ellas es que no se trata de un pacto es decir es un pacto es un acuerdo celebrado entre varios estados generalmente pueden ser dos pero generalmente varios en los que en el que hay unos intereses comunes y se concierta digamos hay una concertación y unos asumen una serie de compromisos en este caso es una propuesta incluso el nombre oficial sería una una comunicación de la comisión al parlamento y al consejo para empezar a trabajar por tanto el nombre pues bueno siendo digamos escrupulosos yo diría que es una propuesta de medidas políticas presentada por la comisión europea que en este momento está siendo objeto de negociación por parte de la comisión entre la comisión el parlamento y el consejo de la unión europea otro de los elementos y ya mencionando en concreto el salvamento y la bueno la búsqueda y el salvamento tal y como aparecen en el pacto yo diría que un aspecto positivo es que lo menciona es que lo integra es decir el salvamento y este problema del rescate había quedado en la mayoría de las ocasiones por lo menos en los textos oficiales y los documentos que teníamos al margen estaba en una esquina y apartado y no se conseguía asociar o ver que confluían y que colisionaba la migración marítima con el espacio bueno con todo el régimen jurídico del espacio de libertad seguridad y justicia por tanto en este caso yo creo que es algo positivo el hecho de que la comisión lo vea vea que aquí hay un problema y asuma que la llegada de migrantes por mar como consecuencia de las operaciones de salvamento es un problema relacionado con la gestión y con el asilo y además menciona también las embarcaciones privadas cosa que no hace por supuesto el convenio de Naciones Unidas sobre derecho del mar lo hace de una manera muy limitada muy justita digamos escasa pero sí que hay alguna mención a las embarcaciones privadas incluso se ha aprobado una propuesta de recomendación sobre dirigida directamente a las embarcaciones privadas ahora la pregunta es cómo lo integra cómo integra el salvamento y el rescate en el pacto cómo lo asume cómo lo trata y para esto he tenido que bueno pues recoger y transcribir de manera literal los seis apartados los seis capítulos del pacto sobre migración y asilo la introducción el marco europeo común para la gestión un solo un sólido sistema de preparación y respuesta de crisis bueno aquí no aparece en concreto el salvamento pero sí que aparece en el apartado cuarto en el capítulo cuarto que se refiere a la gestión integrada de las fronteras es decir que se asocia el salvamento no a la no por lo menos el foco no está puesto en salvar vidas ni tampoco están puestos en el desembarco no hay un avance respecto a las a la obligación que tendría el estado de desembarcar de autorizar los desembarcos ni está puesta la coordinación en cuanto a la a la protección de estas personas es decir el 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 concepto derechos humanos aparece una vez el concepto no refugnante en el pacto aparece tres veces y en cambio fronteras aparece 56 veces si hacemos control B el concepto fronteras aparece 56 veces y 20 en 20 ocasiones se menciona Frontex entonces lo importante en este caso es que la gestión integrada de fronteras está recogida dentro de ese bueno lo importante digo lo llamativo está recogida dentro de ese apartado 4 en concreto dentro del apartado 4-3 y si leemos el apartado 4-3 ahí las funciones asumidas para llevar a cabo el salvamento se asocian o se atribuyen por supuesto en algún momento dice a los estados miembros y a la unión europea pero fundamentalmente a Frontex es decir dice Frontex debe proporcionar un mayor apoyo operativo y técnico y bueno en varias ocasiones se remite de nuevo a la figura de Frontex para llevar a cabo este tipo de operaciones de salvamento cuando en realidad aquí una cosa es el sujeto el sujeto sería Frontex y el objeto es el salvamento Frontex tiene unas funciones concretas que son las de salvaguardar las fronteras en el ámbito bueno en el ámbito de las fronteras exteriores y en cambio aquí se le asigna una función que en principio no tenía ni nació con ella yo no digo que una agencia no pueda ampliar sus funciones pero en este caso es muy llamativo que justo se vincule la gestión integral de fronteras con el salvamento marítimo y por otro lado lo que iba a decir es que bueno hay una recomendación de la comisión sobre la cooperación entre Estados miembros en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento realizadas por buques que sean propiedad de entidades privadas o que estén explotadas por entidades privadas entonces aquí de nuevo aparece la mezcla esa combinación entre el Estado por un lado bueno esa multiplicidad de actores los Estados que tienen su jurisdicción y sus competencias en el ámbito marítimo más la Unión Europea a través de las agencias en concreto a través de Frontex y las entidades privadas que no dejan de participar por otro lado claro lo que se ha establecido en el pacto es que a Frontex habrá que modificarla de nuevo hay que reformar Frontex se reformó Frontex en 2016 se reformó en 2019 y ahora otra vez es inusitada la aceleración o la rapidez en la que se reforma el reglamento Frontex y la lentitud con la que se reforma el reglamento Dublín 3 esta es una bueno otra digamos una paradoja pero en todo caso en términos generales la responsabilidad la asumen los Estados los países asociados descenden la Unión Europea y sus agencias y las entidades privadas aparecen ahí de alguna manera de alguna manera en el ámbito del salvamento marítimo por tanto tampoco responde del todo al problema y a la causa digamos que es profunda de todo esto que es el reglamento de Dublín que por cierto aparece mencionado en el pacto nada más y nada menos que en dos ocasiones dos veces es verdad que luego se va a transformar el nombre y que se va a llamar en lugar de Dublín 4 pacto perdón reglamento sobre la gestión y la migración del asilo pero en todo caso quizás habría que haberle dado quizás un examen un análisis haber hecho un análisis más profundo de cómo podríamos modificar frontes entonces perdón el reglamento de Dublín bueno ya termino con esto yo creo que la solución está en algo absolutamente bueno lo bonito del derecho migratorio bueno de muchísimas partes del derecho no es esa combinación entrañable yo diría entre el ser y el deber ser es decir el ser es la política de los estados los problemas internos que tienen ellos que además en el ámbito español bueno por ejemplo yo lo vi de una manera muy evidente cuando a la hora de escribir sobre el pacto había que saber cuál era la opinión la posición de España qué opinar cómo se ha posicionado España ante el pacto y claro la realidad el ser bueno pues que dentro de España también hay digamos desencuentros puntuales si acaso entre los propios ministerios el ministerio del interior el ministerio de asuntos sociales y el ministerio de asuntos exteriores que pueden plantear o tener opiniones divergentes y por tanto pues ahí la realpolitik de alguna manera hace que todo sea más difícil que el deber ser lo que debería ser el aceptar a los refugiados de una manera digamos mucho más natural pues se hace mucho más complicado porque el ser está ahí muy presente y lo mismo ocurre ya en el ámbito europeo es decir exigir un principio de solidaridad aplicable erga omnes hacia todos artículo 80 del tratado de funcionamiento sin ningún matiz efectivamente es imposible no nos vamos a digamos no vamos a descubrir ahora las imposibilidades que tiene una responsabilidad del ejercicio de la responsabilidad compartida y de la solidaridad por eso está bueno por eso digo que ahí creo que bueno sobre todo para los alumnos del máster se plantean retos y desafíos bueno iba a decir muy bonitos no sé si la palabra es bonitos pero sí desde luego muy interesantes para mí sí para mí sí que son bonitos pero desde luego son interesantes desde el punto de vista de la construcción de nuevas vías o de nuevas respuestas en las que tiene que haber por supuesto tiene que estar presente y hay que estar muy pendiente del ser de esa real política y combinarlo con el deber ser que está claro que es que nadie muera en el mar porque sobre entre otras razones porque para la propia Unión Europea pues puede ser una como llamaba decía el propio Papa Francisco esto solo tiene un nombre y es vergüenza sentir vergüenza por lo que está ocurriendo por tanto el desafío fundamental es aceptar los desembarcos gestionar o modificar o tratar de otra manera el reglamento de Dublín y fundamentalmente ahondar en una dimensión que no he mencionado aquí pero que también bueno podría ser objeto incluso de otra de otra conferencia que es la de ahondar en las causas profundas de la migración en cómo se está haciendo la cooperación al desarrollo la cooperación internacional por qué no desaparecen las causas por qué no desaparecen las causas profundas de la migración cómo se puede hacer para que ahora haya una digamos un equilibrio de demanda y oferta de empleo en los países que son más susceptibles a la migración para que permanezcan pero de una manera que sea fundamentalmente digna y que responda a la libertad del eventual migrante o del que no tiene por qué ser migrante también bueno pues yo termino con esto y estoy encantada de recibir digamos respuestas y comentarios preguntas o lo que lo que el público considere muchísimas gracias muchas gracias Juana te voy a intentar trasladar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes los participantes a esta sesión empezaré por orden algunas han ido formulándose a medida que tú ibas avanzando en tu exposición y por tanto quizá hay que contextualizarlas en la evolución de esa exposición la primera pregunta la formula Andrea Jiménez y es una pregunta relacionada con la responsabilidad del Estado ¿conlleva la responsabilidad del Estado o existe responsabilidad del Estado si un barco privado que enarbola su bandera no procede a un rescate? es decir si bueno ¿cuál es la responsabilidad del Estado en caso de que un barco pues mercante o lo que sea o de pesca no procede al rescate? Dos hay una pregunta de Carmen Pérez que plantea si el Estado que acoge a migrantes supongo digamos rescatados en el mar recibe alguna contraprestación de la UE interesante pregunta o de la UE si si el Estado que entiendo que reformulo un poco pero entiendo que el Estado que asume a los inmigrantes rescatados en el mar es compensado de alguna manera por la UE o recibe alguna contraprestación de la UE en alguna económica en especie en apoyo tercera la fórmula Sonia Ross si una persona expresa su voluntad de solicitar asilo cuando es rescatada y lo hace en un barco bajo pabellón español entendemos que debe ser un barco pues eso otro barco que opera privadamente no un barco público bajo la Armada o la Policía o la Guardia Costera sino que es un barco privado de quién es responsabilidad dar respuesta si no resulta que lo sea por parte del país del pabellón entonces aquí estamos mezclando quién da la respuesta si el país de la zona SAR o del país del pabellón del barco en relación al asilo pero dentro del barco en el barco si rescatan a alguien un pesquero si un pesquero rescata a alguien y ese alguien pide asilo se lo pide al capitán del barco suponemos el capitán del barco a quien se lo transmite al país del pabellón del barco Panamá o se lo envía a España que es su zona SAR o a Italia podría afirmarse que esta propuesta de reforma migratoria plantea María Marín apunta más que a una gestión segura de la migración a un endurecimiento del control de fronteras pregunta reflexión y Amalia Ordóñez plantea más que una pregunta te pide un poco más de concreción un poco más de datos una ampliación de la explicación diciendo ¿podría hablar un poco sobre la criminalización de la solidaridad de las organizaciones de sociedad civil y sobre todo en la confiscación de buques el arresto de capitanes o las acusaciones diversas ¿cómo se inserta en el derecho de la unión esta criminalización? Disculpe si es una pregunta un poco amplia muchas gracias por una presentación tan interesante Estas son las cinco preguntas que tenemos por ahora Pues muchísimas gracias por las preguntas tan interesantes son fantásticas la verdad estoy encantada qué pena no estar en algún sitio que no sé para poder compartirlo digamos de otra manera pero bueno realmente me encantan las preguntas a ver la primera yo creo que además Andrea Jiménez no sé si es una antigua alumna y Carmen Pérez no sé si es Carmen Pérez González compañera pero en todo caso bueno se me hace todo cercano y familiar si un barco privado que enarbola voy a seguir el orden que enarbola el pabellón de un de un de un estado y ese estado rechaza digamos la la entrada y tienen que volver a Libia la pregunta es si tiene alguna responsabilidad del estado algo parecido se planteó en Irsijama es decir no es igual pero en este caso Italia lo que consideraba era que bueno en su momento casi expulsó o llevó de nuevo a Libia a las personas que estaban intentando solicitar asilo y entonces o protección internacional y lo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es unirlo al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y declarar que había una responsabilidad en este caso claro me estoy limitando a la responsabilidad en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos en concreto del convenio europeo y entonces ahí sí que por lo menos declaró en ese caso el Tribunal Europeo que Italia era responsable por un digamos interpretando de alguna manera el non-refoulement es decir por haber enviado a los solicitantes que creo que eran Eritreos y Somalís de nuevo a Libia por tanto podría plantearse una responsabilidad a ver desde el punto de vista del derecho internacional hay un régimen de responsabilidad internacional todavía digamos incipiente reconocido en el derecho a través de la jurisprudencia en la Corte Internacional de la Justicia no me estoy refiriendo a ese aspecto a ese ámbito a esa dimensión pero si lo podemos lo pudiéramos incardinar dentro de una del principio de non-refoulemento no-devolución y sobre todo del artículo 3 del convenio europeo en algunos casos el tribunal por supuesto que ha ido oscilando tenemos sentencias favorables sentencias contrarias pero pero el tribunal europeo de derechos humanos sí que ha considerado ha considerado que en ese caso consideró que en ese caso Italia era responsable después la segunda bueno y ahora mismo un caso muy parecido un caso bueno no en aquel caso este caso era el del rescate pero lo que ha dicho el comité de derechos humanos muy recientemente en 2019 perdón 2021 enero 2021 es que Italia fue responsable en este caso de la de no haber llevado a cabo el rescate de los que naufragaron 300 personas en Lampedusa por tanto aquí le ha declarado en ese ámbito ha declarado lo que puede ya hasta donde puede llegar un comité con su con sus dictámenes pero ha declarado también que había una omisión del deber de socorro que es el ámbito del derecho penal que muy difícilmente porque hay que buscar una causa y entonces ahí había que realmente determinar si Italia podía ser si había una relación de dependencia una relación digamos funcional que a través de la cual bueno pues Italia estaba ejerciendo unas funciones en el espacio que era un espacio además de responsabilidad SAR de Malta pues era una situación complicada porque el espacio era de Malta pero al que se declara responsables a Italia porque estaba bueno pues más cerca en ese momento el barco por tanto la respuesta es que haciendo una digamos litigación estratégica con argumentos vinculados a los derechos humanos sí con argumentos vinculados a la responsabilidad internacional en términos más amplios o laxos perdón amplios sí amplios pues quizás quizás no en la pregunta de Carmen Pérez si el Estado asume bueno de alguna manera los migrantes viéndose compensado o recompensado con otra serie de digamos beneficios bueno pues esto seguramente está ocurriendo lo que pasa es que a mí me cuesta muchísimo encontrar esos memorándums de entendimiento y cuando se encuentran por ejemplo entre Italia y Libia son memorándums que digamos encubiertos hay una clarísima intención de revestir la cooperación internacional o el apoyo o incluso la soberanía que se va moviendo hacia Libia para evitar el juego de la soberanía el tratamiento de la soberanía en esos memorándums o acuerdos bilaterales siempre es muy sutil pero lo que pretende Italia generalmente es que la soberanía se traslade y todo lo que ella implica a otro Estado bueno en este caso al Estado Libio entonces a tu pregunta si se ven compensados bueno probablemente se verán compensados entonces aquí de nuevo hay casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir si han compensado en este caso a Libia podríamos identificar de alguna manera una cadena de responsabilidad o de causalidad para para exigir una cierta responsabilidad a Italia en este caso si fuera el acuerdo o incluso si el acuerdo fuera de la Unión Europea que sería todavía más complicado exigir la responsabilidad a la Unión Europea en términos generales pero si se pudiera aclarar o clarificar o identificar bien dónde está esa compensación y que realmente hay una digamos que ese contrato ese DO esa relación signa-lagmática tiene por objeto una compensación que va más allá de bueno que fundamentalmente tiene por como finalidad última el recibir los migrantes a cambio de dinero para eludir una responsabilidad podría bueno pues podría quizás prosperar una demanda de ese tipo pero va a ser muy difícil de hecho está siendo muy difícil porque es muy difícil identificarla es decir los acuerdos se hacen con una intención muy clara que es evitar cualquier o eludir cualquier tipo de responsabilidad o de determinación clara de la responsabilidad por tanto sí yo sí me imagino que habrá compensaciones y que todo este apartado sobre los acuerdos con terceros estados está encaminado precisamente a eso ojalá todos los acuerdos fueran limpios pero puede haber dudas que un acuerdo con Libia de hecho otro de los aspectos que me ha llamado mucho la atención del pacto es que apenas se menciona Libia en el pacto y menos aún se vincula Libia con la protección de los derechos humanos sino que se vincula Libia con otros aspectos determinados también otro aspecto por cierto fuera de las preguntas pero que no se menciona en el pacto es América Latina es decir yo si fuera ministra de asuntos exteriores estaría preocupada en cierto sentido por el hecho de que el foco no esté puesto en los migrantes o los militantes de protección internacional que llegan a América Latina de América Latina que en España son muchos y que además difícilmente ahí difícilmente cabe el principio de la solidaridad y la reubicación por el idioma por la cultura y por la propia idiosincrasia de la migración latinoamericana perdón cierro ahí el paréntesis bueno de la tercera pregunta si una persona solicita asilo al capitán de un buque que no está ejerciendo digamos la autoridad pública ¿a quién se lo tiene que transmitir? ¿al estado del pabellón o al estado donde está digamos la zona SAR? yo en este caso no tengo la respuesta creo que el capitán tendrá que decidir lo que sí y seguramente esa pregunta o esa solicitud tendrá que trasladarse al puerto en el que al estado del puerto en donde desembarca el buque con los migrantes ¿por qué? porque el capitán en sí mismo no puede procesar la solicitud se la tiene que enviar a una autoridad pública entonces lo hará no se la envía físicamente cuando está la persona solicitante a través de su abogado en uno de los puertos en los que ha llegado ¿no? por tanto el capitán en sí mismo lo que hace es trasladar a la persona que lleva consigo la solicitud a un puerto determinado y ahí es donde se tramita la solicitud pero esto es un problema también importante ¿no? hasta qué punto se puede bueno se pueden tramitar las solicitudes a través de las autoridades privadas que desde luego la respuesta es no pero ahí de nuevo las autoridades privadas pueden bueno tienen o las autoridades o los órganos o los agentes privados pues tienen un juego si les llevan a Malta quizás la solicitud no prospere si les llevan a Italia quizás sí prospere en función de dónde se haya llevado el desembarco la pregunta sobre el endurecimiento del control de fronteras y el pacto europeo sobre migración y asilo sí sí parece que la tónica general dominante es el endurecimiento del control de fronteras y otro elemento importante que no he mencionado antes es el retorno el retorno aparece mencionado en muchísimas ocasiones en el pacto incluso está vinculado a la propia solicitud es decir si tú solicitas y no te la dan y no te conceden una resolución en esa pre frontera inmediatamente se lleva a cabo el retorno por tanto el endurecimiento del control de fronteras en sus diversas modalidades es lo que prevalece sobre incluso sobre el principio de soberanía perdón de solidaridad porque el principio de solidaridad si leéis las dos propuestas de reglamento tanto el reglamento sobre gestión de asilo inmigración como el otro reglamento sobre crisis en sí mismos son reglamentos enmarañados en cuanto a la técnica para que pueda funcionar la solidaridad a mí se me hace muy complicado leer el reglamento leer todo el procedimiento incluso explicarlo y entender qué tiene que pasar cuántas cosas tienen que pasar para que el sistema de solidaridad empiece a ser operativo desde el momento en el que se hace una evaluación se hace un informe la comisión previamente tiene que solicitar el informe después tiene que solicitar el estado demostrar que está en crisis es decir desde que empieza la crisis hasta que realmente se hace operativa esa solicitud de solidaridad pues tienen que transcurren desde luego unas cuantas semanas e incluso meses diría yo si se tiene en cuenta todo ese procedimiento que está ahí entre los artículos 40 y 50 por lo menos de la propuesta de reglamento sobre la migración y el asilo y eso de alguna manera sutilmente nos está diciendo que bueno la solidaridad se va a aplicar pero casi de manera subsidiaria no es lo más importante no se va a aplicar de manera inmediata y otra pregunta muy interesante la de la criminalización que efectivamente no he mencionado yo sí que tengo David Moya tiene muchos doctorandos pero yo tengo uno que si hace la tesis sobre la criminalización de la solidaridad y en concreto está estudiando bueno es una combinación de derecho penal y derecho internacional aquí la persona que ha hecho la pregunta le animaría a leer la directiva hay una directiva sobre facilitación de 2002 y una serie de comentarios que bueno están en la web que resultan muy interesantes y lo curioso de nuevo es que el pacto apenas lo menciona es decir que se refiere al tráfico de personas pero en absoluto a la criminalización de las ONGs que es una realidad es decir para hacer una propuesta hay que mirar entiendo yo que habrá que mirar la realidad y dar respuesta a esta realidad que tenemos y la realidad sí ha sido la criminalización pero ¿por qué ha sido la criminalización? porque han entrado a operar unos agentes nuevos que son estas bueno las ONGs humanitarias que están digamos irrumpiendo en un escenario que no es el suyo y por tanto ahí es donde la criminalización de la migración ya venía de antes pero esto se ha agudizado entonces aquí hay una directiva que lo recoge que recoge una directiva que se llama la directiva de facilitación de 2002 e invita a los estados a criminalizar incluso a tipificar en sus códigos penales la ayuda prestada a los traficantes para que puedan bueno pues llevar bueno sí a través de sus embarcaciones a personas que luego van a ser migrantes entonces ahí hace una la directiva da la opción no es obligatorio pero no lo prohíbe el problema fundamental es que no prohíbe la criminalización de la ayuda a la migración que los estados pueden hacerlo o no y en algunos casos lo han hecho y en otros no salvo que se determine y es la última parte de uno de sus artículos salvo que se determine que la ayuda es estrictamente humanitaria es decir la ONG tiene que demostrar que la ayuda era estrictamente humanitaria pero lo tiene que demostrar la ONG y no hay una definición sobre ayuda humanitaria en esa directiva por lo tanto ahí también hay otro vacío habría que definir el concepto y así pues daría quizás una cierta seguridad jurídica no sé si he respondido muchas gracias Juana te voy a reenviar algunas preguntas te las comento porque han salido algunas también en reacción a tus comentarios pero ahora sí que para ir cerrando ya el debate te comento también que María Marín plantea si es posible que el plan de acción UE Turquía exista alguna mención o referencia en el plan de reforma migratoria en el pacto europeo entiendo que se refiere y si o directa o como modelo Carmen Pérez plantea que a raíz de tu respuesta sobre la culpabilidad de Italia por dejar naufragar el barco si se le pueden poner sanciones a Italia o qué consecuencias tendría y Judit González plantea si la nueva sentencia del Tribunal Europeo supongo que se refiere así donde se habilitan las devoluciones en caliente si podría extrapolarse al ámbito de los desembarques de barcos de rescate y a una suerte de devoluciones marítimas yo creo que con esto podemos cerrar la ronda de preguntas si quieres seleccionar alguna de ellas para ir cerrando tu presentación muy bien bueno respecto a la primera pregunta la declaración Unión Europea Turquía no aparece la verdad es que en el pacto no hay ninguna mención a la misma entonces bueno yo creo que ha quedado ahí ahora mismo bueno Turquía no está respondiendo del todo a esa declaración a los términos de la declaración y no creo que bueno pues haya resultado en términos digamos políticos o jurídicos un invento un experimento que pueda repetirse entonces ha quedado ahí bueno está ahí digamos latente la declaración respecto de la las sanciones que podrían imponerse en el caso del naufragio a algún estado por no haber llevado a cabo la operación de rescate pues dependiendo del órgano si llegamos tan lejos como para poder establecer un régimen de responsabilidad y si llegamos por ejemplo al Tribunal Europeo de Hechos Humanos como es el caso se establece un régimen de indemnización de reparación a las víctimas y ahí termina esa sería digamos la medida que no se llama sanción porque generalmente el Tribunal Europeo lo que tiene que hacer es dictar sentencias declarativas en las que se declara que ha habido una violación de las normas contenidas en el Convenio Europeo de Hechos Humanos pero no más allá de eso y por tanto a lo sumo podría establecer un sistema de indemnización y ya la última pregunta que esta quizás la podría responder el profesor David Moya mucho mejor que yo si NDNT podría extrapolarse a otras cuestiones parecidas e incluso de bueno digamos otros escenarios similares de expulsiones en alta mar o incluso en el mar territorial porque era dentro del territorio del Estado de eso no puso respecto de eso no puso ninguna duda el Tribunal Europeo tanto en la primera como en la segunda instancia es decir en la sala como en la gran sala el Tribunal consideró que era jurisdicción española pese a que España intentó y alegó que era una zona que se llamaba una frontera operativa etcétera entonces en este caso dicho esto es decir teniendo en cuenta que el Estado ejerce jurisdicción podrían extrapolarse yo espero que la sentencia NDNT sea una digamos una piedra en el camino una especie de excepción a una jurisprudencia que no tenía esta dirección que no tenía esta vocación de admitir así tan abiertamente y precisamente admitir incluso la idea de la criminalización porque yo creo que sí que está muy presente en esta sentencia el hecho de que dado que los que estaban intentando solicitar asilo o protección internacional habían cometido una serie de irregularidades esto conllevaba la posibilidad o facilitaba al tribunal a llevar a cabo bueno a adoptar la sentencia en los términos que la adoptó es decir que está dentro del marco de esa tendencia a la criminalización pues sí podría extrapolarse se podría seguir esta misma línea pero pues ojalá no la verdad que ojalá no sí que me voy a pronunciar intento ser un poco prudente pero en este caso la verdad es que preferiría que no sé si irá pronunciando en esa línea tampoco en marca jurisprudencia afortunadamente el tribunal europeo oscila no creo que está en su mejor momento pero la corriente jurisprudencial pues tiene ups and downs y entonces pues ojalá estemos en un down pero saliendo hacia arriba no sé David qué opinas tú me gustaría saber tu opinión creo que el tribunal diría que en sentencias posteriores ha matizado un poquito más bien es cierto que en casos más relacionados con el derecho a un recurso efectivo y la suspensión artículo 13 ha matizado ligeramente quizá en ese o sea NDNT pero 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 claro la principal que es que se pueda devolver a personas que están intentando ilegalmente si se disponía de vías alternativas para hacerlo legalmente sigue estando ahí sobre sobre la mesa ¿no? en todo caso yo me quedo con esta segunda parte y es que para poder efectuar devoluciones en caliente sean terrestres o marítimas se tiene que demostrar por parte del estado que ha habilitado vías legales y seguras alternativas para poder llegar y yo creo que deberíamos quedarnos con esa parte más teórica y general de la sentencia más que con la segunda parte que era una mala comprensión de que España ofrece vías legales y seguras a todos esos que en realidad están esperando asaltar la valla porque no se han dado cuenta de que existen otras vías para llegar a España totalmente legales y abiertas para todos quiero dejarlo un poco aquí agradecerte más con una sonrisa irónica si quieres Juana agradecerte pero muy sincera ahora en realidad tu intervención creo que ha suscitado muchas preguntas creo que están volviendo a entrar otras preguntas en el chat pero ya creo que estamos un poco fuera de tiempo y abusando de tu temperanza y de tu resistencia y la de todos agradezco de nuevo a Liemet la organización del evento a los asistentes por su paciencia y sus preguntas todas muy acertadas y aquilatadas y bueno nos vemos en la siguiente sesión de Liemet gracias de nuevo doctora Brisqueta por su intervención muchísimas gracias David y gracias a todos por aguantar aquí un jueves víspera de puente hasta el final muchísimas gracias de verdad ha sido un placer gracias chau 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 chau